Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira acabó de publicar su nueva canción llamada Acróstico. Los fans de la música de la colombiana esperaban con ansias el estreno de su canción, que promocionó desde hace 24 horas en sus redes sociales. Quienes esperaban que la composición correspondiera a una nueva parte de su venganza contra Gerard Piqué se quedaron con las ganas, pues la letra del tema va dirigido hacia el amor que siente por sus pequeños. Los rumores y filtraciones de parte del tema apuntaban a que el tema se saldría de los ritmos de Shakira, que había usado en sus más recientes canciones, y eso se terminó cumpliendo, ya que se trata de una balada que hace recordar la época romántica de la colombiana. En apenas unos minutos la canción llegó a miles de reproducciones y de comentarios a través de las distintas plataformas de audio en las que fue estrenada la canción Acróstico. Era tal la expectativa por el estreno del nuevo sencillo que un grupo de fans de Shakira se reunió en la ciudad de Barranquilla para ver el en vivo en video de la canción y por supuesto intercambiar opiniones acerca del tema. Frases como sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy, han sentido el corazón de muchos seguidores que hemos llorado con la letra tan hermosa que demuestra el amor que una madre puede sentir por un hijo. De hecho este nuevo tema de Shakira Acróstico, lanzado justo a tiempo para el día de las madres solteras, es tan hermoso, es un tributo realmente conmovedor, lleno de emoción y admiración por la fortaleza de las madres solteras. Gracias Shakira por esta increíble obra maestra. Coméntame, ¿te gustó el nuevo tema de Shakira? Déjame saber tus comentarios.